El alma se agota Yo frágica idiota y apoya su bota Contra mi garganta Pedazo de idiota, mi llanto no brota Mi universo canta ¿Dónde está aquel amante apasionado Que disfrutaba del regado De la ternura y del amor? ¿Dónde está Señor? La luna remota ni brilla, ni brilla ni flota En la luz del río, pedazo de idiota, la mente me explota Por soñarte es mío Y tu olvido se nota, tu piel ni me froda Mi mincheta de fuego, pedazo de idiota Mi noche está rota, me ganaste el juego Pedazo de idiota, pedazo de idiota Pedazo de idiota Pedazo de idiota, pedazo de idiota